Hola, ¿cómo están todos? Esta es Yari. Estamos aquí en Hudson, en Livington Hudson. Se puede decir que es familia. Aquí nos encontramos, o ellos nos llamaron a nosotros, porque mi esposo viene hablando de esta familia, siempre está hablando de esta familia. Y yo hubiera querido visitarlos, verlos otra vez después de tantos años. Y ellos nos llamaron a nosotros y están por acá. Se puede decir que por fin mi esposo tiene familia en Hudson. Aquí estamos en la cocina. Ahí está ella, ahí está el esposo. Mi esposo está ahí hablando. Le voy a enseñar el patio de atrás. Mira qué hermosura. Si hago así, no ven allá y me ven a mí. Pero si hago así, no me ven a mí, pero ven allá. Mira qué cosa linda. Allá. Y esta borrita, esta es la finca de ellos, que ellos mismos han hecho. Mira qué hermosura. Así le llamaba a ella, porque todo el mundo la llamaba así. Mira qué alegría. Y entonces yo entré al... Digan hola. 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 ¿Qué ambre ha sido? Hola. Hola. Mira esto. Oh, sí, mira lo que me agarró. Mira esto. Qué cosa linda. Mira el celery. Aquí hay más fruta también. Mira, mira. No, esto es de la finca de él. Mira la cosa más linda. Mira esto, pica. Pica, pica. El celery, el celery. La menta. Menta chocolate. Menta chocolate. Esa menta es este. ¿En té? En tecesito. Y aquí está el celery que me agarró, que es mejor que las que uno compra en los supermercados. Mira ahí. Él lo va a abrir. Mira qué lindo. Entonces Anaína, pues... Tiene clases celery. Yo me llevo a una iglesia y yo vi un piano de antigüedad. Mira todo esto. Esos pianos valen como 18 mil dólares. Qué hermosura. Y eso, que estamos en los últimos. Ajá, esto es lo último, que ya el frío se está metiendo. El frío ya está dentro. Y estábano en la finca de él, que ya le enseñé. Pero como ya empezó a llover, porque ya la tormenta entró a Florida. Oren por Florida. Ya entró. Mi hermana tuvo que salir de su casa. Y ya empezó a llover acá. Sin el permiso de la pastora. Mira, tú llegas a ver esa mapa. Tenía un candado. Ese palo. Ese palo. Sí. Al piano. Tenía más de 200 flores. Wow. Están hablando de ese. Ya, tenía más de 200 flores. Ese que está ahí. Y luego de que yo canto y que yo... Todo eso es de él allá. De ellos. Ha siempre ido sin yo saberlo. Gracias.